Aquí en los mandos tengo a Xiaomi 13 Lite con MIUI 14, pero ahora lo vamos a actualizar juntos a la versión de HyperOS que le acaba de llegar. Ojo que no solamente vamos a ver una actualización, sino que también qué novedades nos viene para este dispositivo. Así que no te vamos a ver más e inseguro rápidamente con este video. Y como pueden ver, aquí estoy con el Xiaomi 13 Lite. Aquí ya está el Xiaomi 13 Lite. Un teléfono bastante delgado, bastante bonito y una de las características que tiene es esta cámara dual aquí que también tiene un flash para hacerse unos buenos selfies. Además que tiene este tipo notch que lo hace un poco parecido a los teléfonos de la manzana. Pero lo interesante aquí no es qué tan bonito es el teléfono, sino que descubrir si ya tengo la actualización de HyperOS, como les dije al inicio. Así que aquí ustedes pueden ver dentro de configuraciones ya me aparece la opción de actualizar. Ingreso y por aquí todavía tengo esta opción antigua de Xiaomi. Voy a hacer una captura de pantalla porque luego con HyperOS este menú en la cerca del teléfono cambia. Voy a ingresar aquí a donde dice Xiaomi 14, la versión es 14.0.6. Y aquí como ustedes pueden ver ya me sale la actualización HyperOS. En este caso la actualización es para la versión 1.0.4.0. Y la capacidad de esta actualización es de 5.3 GB. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a darle aquí en descargar. Aquí me aparecen todas las nuevas funciones que vamos a tener. Y es bastante ya que aparece la estética, el nuevo efecto del lenguaje, las interacciones, los colores, la fuente del sistema, la aplicación del tiempo, las notificaciones, etc. Muy bien, entonces vamos a esperar que descargue todos estos 5.3 GB. Y luego vamos a regresar y no solamente ver que ya actualizó, sino ver algunas de las novedades que nos traen este teléfono. Y algo bastante interesante es ver si sigue siendo fluido o no. Así que ya regresamos. Y ya estamos de regreso, finalmente ya actualizado. Aquí estamos con el Xiaomi 13 Lite. Este teléfono bastante bonito de Xiaomi pantalla curvo. Y con una isla dinámica ya actualizado, vamos a ingresar por aquí en las configuraciones. Y tan pronto como ingresamos en las configuraciones, nos damos cuenta que ya hay algunas divisiones por unas líneas. Podemos ver acá en las divisiones acerca de las opciones del teléfono. Luego tenemos otra división que son las opciones de conectividad inalámbrica. Y luego tenemos algunas opciones de personalización. Aquí encontramos también la opción de temas para personalizar la pantalla, fondo de pantalla, sonido e incluso vibración. Luego tenemos la opción de seguridad en esta porción de por aquí. Y luego vamos a tener la opción de cuentas en sí, pero no sé por qué han agregado aquí la opción de ajustes adicionales. Y finalmente algunas opciones que no han sabido dónde ponerlo, creo yo. Pero muy bien, aquí ya tenemos esta opción. Vamos a ingresar donde dice acerca de teléfono para poder ver que aquí ya ha cambiado. Recordemos que antes era de esta manera. Ingresamos por aquí y se veía así acerca del teléfono. Mi Huawei 14, nombre del dispositivo, almacenamiento, etc. Sin embargo, ahora siento que se ve mucho mejor. Todo está bastante accesible a la mano. Si tienes incluso una mano pequeña, puedes llegar a todas las configuraciones sin ningún problema. Y la parte de arriba vacía. A pesar de ello, puedes deslizar todavía hacia abajo. Y puedes tener las opciones, por ejemplo, aquí en todas las especificaciones. Nos menciona que tenemos 8 de RAM. Snapdragon 7 de primera generación. Y es un octa-core que corre a 2.4 GHz, como tú puedes ver. La versión que ha actualizado el Xiaomi 13 Lite es a Android 14. Aquí está Android 14. Y la versión de HyperOS, versión 1.0.4.0. Y cuando hacemos varios tabs aquí, es un tip. Vamos a ingresar a la opción de programador. Entonces, ahí a conocerlo. Vamos aquí a seguir navegando en el dispositivo. Por aquí vamos a llegar también a la opción de ajustes adicionales. Aquí nosotros vamos a tener también otra división, donde va la configuración del dispositivo en sí, como la hora, fecha, región, idiomas, etc. Aquí tenemos las opciones de accesibilidad. Y finalmente tenemos las funciones especiales, las ventanas flotantes, algo que siempre tenemos activo. Por aquí está la línea, ustedes lo pueden ver. Y también tenemos la extensión de memoria. Este teléfono me permite añadirle 8 GB de memoria RAM extra. Podríamos estar hablando aquí algo acerca de la memoria RAM, pero eso ya será motivo para otro video, para ver si es que en HyperOS funciona o no. Luego tenemos algo bastante interesante en los teléfonos que tienen lector de huella en la pantalla. Y es el ritmo cardíaco, que con solo poner el dedo, nos va a leer el ritmo del corazón. No es preciso, pero por ahí nos puede dar una orientación de cómo más o menos va nuestro corazón. Y así está. Pero lo más resaltante en los teléfonos ahora con HyperOS, es el centro de control y la pantalla de bloqueo. Aquí podemos ver el centro de control. Ya tenemos esta nueva opción del centro de control nativo de HyperOS. La hora, la fecha va debajo. Una hora bastante grande que se puede ver con facilidad. Y luego cuando vamos al centro de control, pues aquí está el centro de control de HyperOS nativo ya. Aquí tenemos esta tarjeta de Android X Direct que podemos ingresar y lo podemos personalizar. Si es que no queremos el Android X Direct, podemos ir al Mi Home o incluso al Home de Google. Y podemos añadir también algunas opciones, algunos recordatorios, etc. Recuerden que esta tarjeta también es personalizable. Si es que no queremos, desde las configuraciones lo podemos sacar. Pero lo vamos a dejar aquí. Otra de las cosas bastante interesantes es que ya tenemos la opción de ajustes aquí al alcance de la mano para poder ir directamente a las configuraciones. Algo bastante interesante es también que esto se puede personalizar aquí dentro de editar. Y lo puedes poner hacia donde tú desees. Ya sea en la parte superior donde solía estar. Y de esa manera lo vas a encontrar bastante fácil, pero no tan accesible a la mano. Entonces lo puedes poner realmente donde tú desees. Una de las cosas que pasa con algunos dispositivos con HyperOS es que a pesar que está en el modo claro, cuando yo ingreso por aquí a las configuraciones del Wi-Fi me aparece en modo oscuro. Y cuando yo activo el modo oscuro, vamos a ver qué es lo que sucede. Allí está, ya cargó. Lo mantengo presionado y se mantiene todavía oscuro. No sé por qué sucede esto. Quizás en el modo oscuro sí debería mantenerse oscuro. Pero cuando vamos al modo claro, como en este caso, ya debería mantenerse un poco claro. Pero no es así. De todas maneras, eso no daña para nada la optimización del sistema. Solamente es algo que por allí quizás podrían mejorarlo. O quizás así está bien y te gusta, no hay ningún problema. Muy bien. Pero lo más resaltante chicos, así vamos ahora sí, es la pantalla de bloqueo. Cuando nosotros vamos a la pantalla de bloqueo, mantenemos presionado. Y podemos ingresar al nuevo menú de pantalla de bloqueo. Pero recuerden que si su teléfono está bloqueado, vamos a tener que desbloquearlo. Así que pongo por aquí la huella. Y ya tenemos este nuevo menú chicos, que está bastante bonito. Y que podemos personalizar nuestro teléfono de la mejor manera. Incluso aquí, modificando el fondo y solamente resaltando la parte de la persona. Y el texto que vaya por detrás. Aquí está completamente configurable nuestros teléfonos Xiaomi 13 Lite. Entonces ya llegó y llegó para quedarse. Por aquí incluso lo podemos modificar un poco más. No sé, a la profundidad. Se puede poner detrás, delante, como nosotros deseemos. Y se da tap en aplicar. Y ahí lo podemos incluso activar la pantalla siempre activa. Está realmente bonito. A mí me gusta bastante. Salimos de por aquí. Y antes de salir, quiero probar la cámara. Ya que en algunos teléfonos con HyperOS, no me aparece la opción de deslizar. Y este es uno de ellos. Ahí ustedes pueden ver. Cuando yo le doy tap en deslizar, no me aparece el nuevo menú. Solamente tengo que ir a la parte superior. Y así es como aparece. Entonces, no aparece todavía en el Xiaomi 13 Lite. Pero sí estaba disponible, por ejemplo, en el Xiaomi 13T versión lata. Me está funcionando normal el deslizar para los nuevos menúes de la cámara. Y eso es todo. Si quieres conocer algún tip, alguna novedad de HyperOS en el Xiaomi 13 Lite. Déjame un comentario. Y si tú ya recibiste esta actualización. Y ya conoces algunas cosas que no he mencionado. También tenés en los comentarios para que juntos podamos conocer más nuestros teléfonos de Xiaomi. Y si te gustó este video, no olvides darle un adito arriba. Suscríbete en un botoncito de aquí de abajo o por allí al costado. Y nos vemos en un próximo video que va a estar buenísimo. Por cierto, si tienes algún nuevo tip o configuración para este dispositivo, déjame en los comentarios que te estaré leyendo. Nos vemos. Chao, chao.